Muchos beneficiarios de ayudas estatales de Limas dejaron de recibir el dinero en efectivo y ahora la institución les da una tarjeta prepago que recarga cada mes con el monto del subsidio. De esta forma miles de costarricenses empezaron a usar las tarjetas prepago como un medio más dentro de la banca nacional. La institución, la contraparte, llámese IMAS, llámese INS, FONAVE que va a entrar próximamente si Dios quiere, llevan sus propios controles con cada uno de sus beneficiarios, lo cual hace un sistema muy transparente, muy seguro y de una gran bondad para todos los usuarios finales dado que les facilita notablemente la tramitología para tener una cuenta. Estas tarjetas prepago son similares a una tarjeta de débito o crédito, con la diferencia de que el cliente no necesita abrir una cuenta, sino que es la institución la que se encarga de dársela y depositarle ahí el dinero. Se estima que ya circulan más de 170 mil tarjetas de este tipo en nuestro país. Y tenemos dos prepagos con instituciones públicas, uno con lo que es el IMAS, para todo lo que es las becas que reciben estudiantes a través del IMAS. Ahí tenemos cerca de un poco más de 130 mil tarjetas en circulación. Y tenemos también recientemente con el Instituto Nacional de Seguros en diciembre pasado, alrededor ya de 4 mil tarjetas circulando, actualmente para los indemnizados de riesgo de trabajo y seguro obligatorio. Las empresas privadas también usan este medio para pagar planillas a trabajadores de temporada, como lo son los agricultores. El banco estima que este medio de pago será también muy usado en el futuro, tanto en el sector público como privado. Gracias.